El objetivo de este trabajo ha sido analizar químicamente las interacciones entre una de las proteínas más importantes del SARS-CoV-2 que le sirve para poder infectar a nuestras células y una serie de receptores del sistema inmune. Hemos descubierto que existen interacciones entre algunos de estos receptores del sistema inmune y el virus y que esas interacciones son muy específicas por el tipo de azúcar que envuelve al virus. Hasta ahora los estudios que hemos hecho son in vitro, entonces el próximo paso será hacer ensayos celulares para ver si las interacciones de verdad son biológicamente relevantes. Al final lo que queremos hacer es ver si podemos desarrollar fármacos que pueden inhibir estas interacciones o activar nuestro sistema inmunitario contra el virus.